¡Suscríbete! ¡Sí, señores! ¡Adiós! Corrón kilométrico para Vladimir Guerrero Jr. Que le pone número a la casa. Rompe el hielo. El escogido se va arriba una por cero aquí en el segundo inning. Con este batazo enorme de Vlad Guerrero Jr. Banco de Reservas, el banco de los dominicanos. Igüeral, salame y súper especial. Igüeral, más carne, menos grasa y menos sal. Con la calidad del Central Romana. Le dio en la cara a Vladimir Guerrero Jr. Del Central Romana. Le dio en la cara a Vladimir Guerrero Jr. El primero de una doble cartelera. Rolling a la izquierda. Difícil la doble matanza porque fue muy lento el batazo. Y lejos del intermediista. Batazo de Fly altísimo. Lo está buscando el intermediista. También Red Fielder. Y aquí, lo captura en la segunda base. La recta. No le gustó la ampalla. Se quedó mirando Masworth. ¿Esto qué? No fue extraño. El momento es gol. Línea peligrosa que va a picar detrás del segunda base. Adame, la corta O'Brien. A segunda Sullivan, primer apoyo. Línea peligrosa que va a picar allá la corta O'Brien. Viene una carrera para la goma. Va a parar. Se va para la goma. Va al disparo. Y esperado. Rones en ocho turnos. Batazo de Fly altísimo. El center field. La bola buscando distancia. Batalpuy. Contra la pared. No. Voló a la cerca. Jorrón enorme para Joe Dunant Jr. Que amplía la ventaja para el escogido. Ahora ganan cuatro por cero este jorrón en dos carreras. La ventaja para el escogido. Ahora ganan cuatro por cero este jorrón en dos carreras. Profunda el spin. En la bola buscando distancia. Puede ser. Sí, señores. Adiós. Adiós. Segundo jorrón consecutivo para Vladimir Guerrero Jr. Segundo jorrón consecutivo para Vladimir Guerrero Jr. Patazo de Fly profunda. Pero está fácil. Dominada aquí. El batazo. Por el left fielder. Franchi Cordero para el primer lado de la entrada. Por el left fielder. Franchi Cordero para el primer lado de la entrada. Y Casey Hartman. Proletazo fuerte. Buena recogida. No de aire. Se la llevó. Vlad Guerrero Jr. Con otra gran jugada. Antonia viendo el partido. Línea peligrosa y pica adelante Puig para el primer hit de Sol. Victor O'Brien. Aquí vino con la curva. Dice la empaña que pasó el bate. Repitió la secuencia. Patazo de Fly altísimo. Corto va a Vladimir Guerrero Jr. Y es Dunel Jr. que lo captura en movimiento. Partido. Jorge Mateo abre por el equipo de los toros. Al primer lanzamiento está sacando un batazo. Que le llega muy bien. Jardino Central César Puello. Víctima de una gran jugada. Los peones no solamente han tenido ofensivos. Han tenido. Con el plato. Vino con la recta adentro. Con el plato. Vino con la recta adentro. De obras públicas. Línea peligrosa de Jinta. Se hace el despido. Es una buena noticia. Adelante Puig para el procundo. Repito. La bola buscando distancia. Puede ser. Y se le escapa aquí O'Brien. Lo cojo contra la pared. Va a llegar a tercera. Vladimir Guerrero Jr. Y a segunda Polanco con doble. Polanco. La cuarta mala. Regipo a primera por transparencia. Y sacó a la escarlata. Rolestazo pintado para doble press. Tiragón. Fácil la jugada. Aquí Cristian Adames como que tiró muy lento. Había un portuguito. Rolestazo de frente. Fácil para el campo corto. Y consigue. La doble matanza. Cierra el sexto inning. La curva grande. Excelente lanzamiento. Adelantado el swing a 78. Miren engañado y ponchado. Para el equipo de los Leones. Rolestazo. Legipo a la raya. Tercera base. Allá la corta. Abraham Almonte. Se queda en primera. Franchi Cordero. Bateador presidente Golden Light. Rolestazo en el hoyo. Aguante al revés. Don Guzmán le pone mostaza. Bonita jugada combinada. También de Tommy Joseph en la recogida. Bonita jugada combinada. También de Tommy Joseph en la recogida. Rolestazo fuerte. Pintado. Fácil la jugada. Por la vía 6-3 aquí. Retornando a la acción. Línea peligrosa. Bien colocado. Está César Cuello. De Conazo. Fácil la jugada. Para Joseph Rosen. Demedicta. Vaya. Dame por la vía 43. Para. Junco Díaz. Batazo de línea. Profunda. Lefe. La bola buscando distancia. Puede ser. Sí, señores. Adiós. Adiós. Con ronda de línea. Para Jorge Mateo por el left field. Ronda de línea. Para Jorge Mateo por el left field. Retazo de frente a Vladimir Guerrero Jr. Disparo a primera. Auto. Le dio a 53. Retazo de frente a primera base. Tommy Johnson recoge pistas en asistencia para el primer out. Retazo de frente a Vladimir Guerrero Jr. Disparo a primera. Auto. Le dio a 53. Línea. Que le da en la pierna. Jumbo. Buena recogida. Jonah Guzmán. El out. Por la vía. 1-6-3. Para terminar el partido. Este juego de historia. 1-6-3. Para terminar el partido. Este juego de historia. La finalidad. Vamos a ver. Gracias por ver el video.